Y siempre hemos dicho no tenemos nada que ver con el narcotráfico. La afirmación de uno de los líderes de las FARC fue rechazada por inteligencia militar, que tiene información de que el grupo guerrillero domina el negocio del narcotráfico en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó. Según las autoridades para las FARC, es importante el comercio de la pasta de coca, eje de la economía de los frentes. Los guerrilleros utilizan los corredores fronterizos para movilizar la droga hacia Ecuador y Venezuela. Todos sabemos que sí han utilizado el narcotráfico como fuente de financiación, que han sido narcotraficantes. Investigadores sobre el tema aseguraron que el negocio del alcaloide es manejado por mandos medios, delegados por el secretario de las FARC. Los jefes saben del negocio obviamente, pero ellos no lo administran, lo administran una serie de mandos medios. Para los analistas, que las FARC nieguen traficar con droga busca blindar cualquier presión de los Estados Unidos sobre eventuales extradiciones.